Música 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 Yo soy Paco y hoy tenemos un nuevo video En este caso vamos a hacer el Charlie Charlie Challenge A ver si nos escaman Si no pues ni pedo, queremos ver si es verdad o no Si queremos probar si funciona Primero antes que todo Queremos probar No tenemos No hay nadie No hay nadie No hay nadie Lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo honestamente Sin soplar Vamos a ver si sirve O no, nada mas es puro pedo Ok, ok Pues vamos a comenzar Si se dan cuenta Estamos hablando asi medio despacio Bueno, yo no personal Yo no se que tengo miedo No se Ay, la verdad no No pasa nada hijo, no pasa nada Pero, no manches si si Ya, ya no me atrevo Persínate hijo, persínate Te va a salir bien Tenemos fe en ello Neta que yo No me quiera atreví a ir De hecho estoy muy nervioso Pero Me voy a convertir En el chulo de Tepito Nayarim En el chulo de Tepito Nayarim Para ganar valor Entendieron Ok, ok Aguantela un ratito Mai Métete la forma puto Ya, aguantela Pues como podemos ver Este raro espécimen Esta concentrando su ki Como la ultima vez Como la ultima vez que Ya va eh, ya va No deje de nada No se si recuerden al filero Al preciado filero Eh, pero este pacote Se lo voy a quitar Ok Yo no lo tengo Ok Ya dijo, ya dijo Que estas haciendo vato Que vas? Por el Bueno aquí viene el chulo No, no hay cierto aguante en la bala Ok Ok Vamos a ponerle su canción Para que entre Les cae? Pues si dicen que si Bueno y si no Pues me da igual Ah no es cierto Pero pues hay que ponerle una canción Para que acá Ah si sin canción homi Como anda? Ah, el saludo del chulo Ok? Yo era bajo pendigo Si morro Yo bajo homi Es así, ok Ahí va Ya Ya Este filero por favor homi Última oportunidad Ok? Es así de ladito y desde arriba La madre Así y así Ajá, ahí va Ahí va Te metes la mano a la bolsa Sacas un filero Así nada más San, san Chocas Y haces acá la señal de tu barrio que ha sido Luego se agarras así Así Y empiezas a bailar eso Tintintintintintintintintintinntin ¿Por qué no bailó? Ok, ok Vamos a comenzar ya con esto de una buena vez Si pienso Charlie, Charlie Estamos aquí, homies, vamos a acomodar esto Ahí está el tablero del Charlie, Charlie, Challenge Es más, estamos en México, Carlitos, Carlitos, Challenge Ok, homies Es reto, güey, no Charlie A ver, a mí no me importa Ok Pues ni pero, dijo Juan Ok, pues vamos a comenzar Miren, no hay nadie, no hay nadie alrededor más que nosotros dos Ok Vamos a empezar a acomodarlo, acomodarlo Esto debe estar derecito, ok Si, bata, nada, ese yo fui, eh, aguantenla Tenemos que Es que está pelado Pate, pate, deténlo, deténlo Se me hace que hizo la línea sueca, homies Se me hace que mejor se calla, homies Ah, ¿me va a callar usted o qué? Sí, sí, ya te callé A ver, vamos a poner la cámara Apoyar aquí la bucina Bueno, ¿qué? Así no se va a ver Mejor agarra la cámara y hay que ponerla por aquí ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con mis poderes mentales, ok Bueno, pues Pues ya estamos aquí Aquí está el tablero Ya lo construimos Y como les dije antes Les vamos a hacer con todo respeto Estamos aquí Solos O sea, no solo de que Es que yo soy solo Solo de Tepito, Nayar, México Droga, Wax, Indudencia, Miami, Bichita, Wax, ok Pero o sea, estamos Solos Ok Solos Así que pues vamos a empezar con esto Ahí está, ahí está Ahora sí, pues vamos a empezar con esto Nada más aguántalo Déjame reírse un rosario Ahora sí Que empiece lo que Lo que tenga que empezar Se supone Que vamos a hacer una pregunta Luego otras Otra pregunta Y después nos vamos a despedir de él La pregunta principal es Charlie, Charlie ¿Estás ahí? Charlie, Charlie ¿Estás ahí? Charlie, no sé cómo ya está ni aparecite ¿Estás ahí? A ver, a ver Charlie, Charlie ¿Estás aquí? ¿O qué? Ya Me tiene miedo, homie ¿Ya sabe qué? ¡Saca alfileros! ¡Saca alfileros! No, te voy a ir Pállamelo, Puchy Pase algo más Por favor Charlie, Charlie ¿Estás aquí? No aparece Es bien tímido el Charlie, ¿verdad? Me dejó por el filero Charlie, Charlie ¿Estás aquí? ¡Ey! Te estoy hablando No quiere contestar Ya me estoy ensilando Presámelo Aguántala, aguántala, homie Ya, por favor, Charlie Vamos a hacerle la pregunta a los dos Ok Aguanta Al mismo tiempo Vamos a acomodar esto porque está ahí Por última vez, pinche Charlie ¿Estás ahí? Ok Ya guardé el filero Porque parece que somos compas, ¿eh? Ya lo guardé ¿Es que no será porque está hecho Con los lapiceros o qué? No sé Creo que ya está medio leve Me estoy ahogando Es Charlie, es Charlie Sal de ahí, enfermado Aguántala Ya va, ya va otra vez Una Los dos Ok Una Dos Tres Charlie, Charlie ¿Estás aquí? Ahí fui yo, fui yo Perdón No quiere, ¿qué? Sí, Charlie Ya me fue Lo matamos Chaque el filero Conmigo otra Oiga Ya no era así, homie ¿Estás aquí o qué? A punta de filerazos Lo vamos a ahorita Hacer que hable ¿Estás aquí o no estás? No Charlie, aquí no está, güey Madre, verga Pues es un puto mito Inventado por el internet Por el internet, hombre No se crean todo, ¿ok? No se crea nada de lo que dice el internet Decís mentirosos Me voy al cifro, güey Bueno Como podemos notar El Charlie Charlie, Charlie No existe A ver si me subió algo Es una farsa de internet Y pues aquí voy a ver ya Es una farsa Falsa Es una farsa Solo para obtener likes A ver ¿Quién es ese reto? A ver, para obtener likes Todos Bueno, este ha sido otro video para Compones Crew Esperemos les haya gustado Si no les gustó, denle like Y si sí les gustó, también denle like Por favor Y suscríbanse, por favor No les cuesta nada Ahorita es gratis Es más gratis Es más sencillo Que armarse su propio tablero Que no sirve de Charlie, Charlie Y ya está el que es por hoy Es más, ¿dónde está? Ah, no puede ser Iba a decir que lo vendiéramos Miren, la subastamos De Compones Crew oficial No, con eso, Rampicero Yo escribo Mejor no Entonces Pues ya Bueno, esperamos les haya gustado el video Si les gustó Es que me poseeo el cholo Que ya sabes cómo es este show, ¿no? Ah, sí, que diga Ya, pues ya Si les gustó, denle like Suscríbanse por ahí abajo Ya saben Y Muchas gracias por ver el video